Bienvenidos una vez más a Tivideo, tu fuente de información y entretenimiento para Tibia. En el siguiente video te mostraré una serie de atajos en tu teclado que puedes utilizar al momento de jugar. El primero de todos es Control más N. Cada vez que presionas este atajo puedes quitarle el nombre a tu personaje, además de que también puedes hacerlo con las personas que te estén rodeando e incluso criaturas. Control más B. Al presionar esta combinación podrás abrir y cerrar tu barra en list. Control más P. Lo que hace este atajo es abrir y cerrar tu Bip. Alt más S. Abre tu barra de nivel y skills. Control más Q o Control más L. Cualquiera de estas dos combinaciones desconecta tu personaje del juego. Control más G. Abre la lista de personajes que tienes en tu cuenta. Control más H. Como te muestro en pantalla abre las opciones de ayuda del juego. Control más J. Cambia el preset de J de manera consecutiva. Control más R. Tu personaje usa la montura que tengas seleccionada. Control más O. Abre los canales de charla, tales como el Party Channel entre otros. Control más I. Al presionar esta opción abre la lista de personas que tienes en Ignore. Control más U. Esta opción abre la lista de quest que tiene tu personaje. Control más I. Este atajo abre las opciones de Praise y Hunting Task. Control más T. Presiona esta opción para abrir el canal de charla de ayuda en el juego. Control más K. Se abre la ventana de hotkeys que tengas seleccionada. Out más F8. En la esquina superior izquierda podrás ver tus FPS y tu ping. La letra Tab. Cambias de ventana de charla. Control más C. Cierras las ventanas de charla que tengas con algún jugador. Control más Z. Esta opción te permite reportar errores en el juego. Control más F. Se activa el juego en pantalla completa. Espero que sean de utilidad estos atajos en tus siguientes aventuras tibianas. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte.